Hola, bienvenido a un nuevo video de Maestría en Photoshop. En este caso vamos a ver la ventana de capas, la importancia de esta herramienta. Podemos encontrar que es un documento con diferentes capas, una composición bastante compleja y tenemos abierta la opción de capas, si no la encontrás puede ser que esté plegada de esta forma, la podes desplegar o en la opción ventana lo que es acá, capas o el acceso F7. En este caso podemos encontrar que se encuentran diferentes tipos de capas y eso es lo importante de esta ventana. La realidad es que todos los proyectos de Photoshop que vayas a desarrollar necesitas tener esta ventana de capas activada porque si no va a ser muy difícil saber dónde vas a estar trabajando. Por ejemplo, a veces te puede pasar que quieras trabajar sobre una máscara como es en este caso como es en este caso, donde quieras ver específicamente algunas situaciones para trabajar y vas a estar en vez de pintando la máscara acá adentro y modificando lo que se deja ver y lo que no dentro de tal vez otra capa y es muy común ese tipo de situaciones. Entonces, en esta ventana de capas podemos encontrar en este caso algunas capas diferentes como por ejemplo la capa fondo, que es la capa por defecto con la que empezamos todos los proyectos donde se encuentra un candado. Este candado hace que la imagen esté bloqueada, por lo tanto si la queremos mover nos tira un cartel de advertencia y este tipo de información ya la vimos en o se dio a conocer en otro video que puedes encontrarlo también en Maestría en Photoshop. Pero tenemos la capa fondo, la capa que podemos ver acá, que es una capa de texto, por eso tiene la T, una capa que es una capa de ajuste, por eso tiene este icono y viene con una máscara, una capa que es una capa de recorte, es decir, que podemos generar esta opción que es una opción de tono, que va a variar la tonalidad, no por sobre todo la imagen, sino por la imagen que está acá abajo, siguiente a esto, por eso esta flechita que se ve por acá, es la flechita que dice que es una máscara de recorte, donde solamente esto va a ver afectado a la capa que está por debajo, que es esta en este caso. Lo que puedo hacer si no es decirle que no, que se vea todo el efecto aplicado y ahí lo que se puede ver es como este efecto se aplica a lo que está de acá hacia abajo. Entonces de esta forma lo que podemos hacer es que no se aplica a todo el contenido de la imagen, sino solamente a lo que existe en esta capa. Después otras cosas son, por ejemplo, la capa de formas, donde trabajamos con formas específicamente y podemos agregarle algunos detalles, opciones de curvas y otra capa de ajuste de relleno. Entonces dentro de esta ventana de capas podemos hacer algunos filtros para ir encontrando lo que vamos necesitando, por ejemplo, llega un punto que hay mucho tipo de capas diferentes y en este Photoshop tenemos la posibilidad de filtrar para encontrar esa capa que nos hace falta, por ejemplo, podemos hacer clic en este icono que nos filtre donde hay imágenes o en este otro icono que nos muestra donde están las capas de ajustes o este tipo de capas que se ven acá, el icono es el mismo o donde están las capas de texto. Haciendo clic nos filtra todo y nos muestra donde existe eso. Entonces podemos concentrarnos en ese aspecto en particular. Capas de forma y filtros acá. Y si no, podemos desactivar esto y enfocarnos directamente en nuestro trabajo. A su vez también podemos filtrar por tipo de... Bueno, tipo en realidad es lo que se ve acá, por tipo de capa. Si no, por nombre de capa podemos tipear y nos va encontrando, por ejemplo, elige que lo que está escrito live y nos filtró ese, el nombre de la capa. Por eso es importante también ponerle nombre a las capas. O si no, también por el tipo de efecto. Por ejemplo, ponemos efecto y podemos elegir el tipo de efecto que queremos encontrar en alguna capa que esté aplicada. Sobre interno no hay, trazo sí hay, en dos tipos de capas de Steam. Si no, podemos encontrar en modo también lo mismo, un tipo de modo de fusión de la imagen. Podemos filtrar a ver quién tiene luz suave, a ver quién tiene que multiplicar y así los diferentes tipos de capas y así con todas las demás. Entonces de esta forma podemos encontrar las capas mucho más rápido. A su vez también tenemos la opción de cambiar las opciones de fusión, que es una forma en cómo se mezclan las imágenes en tonalidad y luces y sombras, cambiando la opacidad, por ejemplo, en este caso de live, cambiando la opacidad, que es como la transparencia o el relleno, que es el contenido. Puede ser parecido el concepto, pero en realidad para muchos ejercicios van a ser cosas distintas. O si no, podemos bloquear, podemos bloquear el contenido de alguna forma. Por ejemplo, podemos bloquear la transparencia, podemos bloquear que no se pinte, podemos bloquear que no se mueva, podemos bloquear, elegir que no se añadan o se quiten elementos por fuera de la mesa de trabajo, poner fuera de la mesa de trabajo, como bien dice ahí, o bloquear todo el elemento. De esta forma permitimos que darle seguridad a las capas para que no sean modificadas o eliminadas. Entonces podemos encontrar además algunas otras opciones, como por ejemplo, vincular, es decir, a través de dos o más capas, poder vincular para que cada vez que movamos una u otra, se muevan las dos juntas, agregarles efectos especiales, agregarle máscara, agregarle capa de ajuste, crear carpetas para incluir el contenido ahí adentro, crear capas nuevas, vacías, o eliminar las capas que vayamos encontrando. Y de esta forma vamos a poder ir generando dentro de la ventana capas todo el contenido de nuestros proyectos.